Yo solo quiero una rosadita, jugar, tocarlo con la potita, nada más Bueno eso me conforma y como dice, yo solo quiero un pedacito, un cachitito, un chiquitito, nada más Esa boca tan linda, esa No siento nada cuando me miras, yo siento nada de pervertido y es que tu boca Eso me hace un abrazo No siento nada cuando me miras, yo con dos caras de pervertido y es que tu boca Es que tu boca vale como dice, yo solo quiero una rosadita, jugar, tocarlo con la potita, nada más Bueno eso me conforma y como dice, yo solo quiero un pedacito, un cachitito, un chiquitito, nada más Yo solo quiero una rosadita, poder tocarlo con la potita, nada más Con eso me conformo Yo solo quiero un pedacito, un cachitito, un cachitito, nada más Esa boca tan linda No siento nada cuando me miras, yo con dos caras de pervertido y es que tu boca Tu boca se hace agua dice, yo solo quiero una rosadita, poder tocarlo con la potita, nada más Mira como baila el pan, mira Yo solo quiero un pedacito, un cachitito, un cachitito, nada más Esa boca tan linda A la barra de la hiti acá Arriba Y esa no va A Benito J bailar Bien pochito cabrón, está con la cama, no la suelta No va a bailar pochito, dale, dale Cero Y seguimos el ritmo Pero bien movidito, guacheguero, eh Ahora, les digo a las chicas, a las chicas, a todas Que le cantemos a los malos esta noche Ninguno va a decir que es malo Pero no importa, ustedes cantan de algo que les pareja que es malo Y dice así Eso Y le cantamos así, a ver Bailo, eres bailo Bailo, muy, muy bailo Una frontería Una frontería Fue en amor Bailo, eres bailo Bailo, muy, muy bailo Perro desgraciado Ya te puede ser de mí Tú y yo Tanto amor sincero Lo sé Puro Un guilo en el desierto Bailo, busca a quien te quiera Y yo le digo que se va Y yo le digo que se oye y no se va Y yo le digo que se oye y no se va Y él sigue ahí, eh Y él sigue ahí, eh Bailo, muy, muy, muy bailo Bailo, eres bailo Bailo, muy, muy, muy bailo Ya te puede ser de mí Tú y yo Tanto amor sincero Lo sé Bailo, un guilo en el desierto Busca a quien me quieras Cualquier manera Tú no soy la perra Con esta mujer Que tú ni nadie Fuera Bailo, eres bailo Bailo, muy, muy bailo Una batería Fue enamorada Bailo, eres bailo